Era tarde de toro, fiesta en Sevilla, de azul y oro brillante se viste al cielo, mientras pide la virgen, una sequilla, suerte pa' el amado que es el tonel. Recios son de clarines y el garabía, perfumados pañuelos, ramos de rosas, que al torero le premian su gallardía, imprentadas y admiran a hembras preciosas, solo una su triunfo odia, la novia del torero, quiere ser vía con su gloria, de aquel amor verdadero. El valor temerario, su cautela cegó, y de sangre y arena, su vestido manchillo, y un grito, por el torero se oye, y una mujer que lloraba, sangrándole el corazón. Solo una su triunfo odia, la novia del torero, y él se orvía con su gloria, de aquel amor verdadero. El valor temerario, su cautela cegó, y de sangre y arena, su vestido manchillo, y un grito, por el torero se lloró, y una mujer que lloraba, sangrándole el corazón.